Chicos les quiero hacer una propuesta, si en este video llegamos a los 60 likes y en mi segundo canal, el cual es del partner, llegamos a 35 suscriptores, estaré haciendo un especial 35 guapuritas Hace un par de semanas que Tomaso Chechi nos posteó un tweet por Twitter, claro no va a ser por Youtube Hashtag Willy el idiota Pero en el cual decía lo siguiente, es hora de trabajar en la 0.15.0 O bueno así fue como se lo imaginó a mi cabeza Es hora de trabajar en la 0.14.0 y quiero implementar muchas, muchas cosas nuevas y muchas cosas guays Claro así lo leyó mi mente Y en el cual hubo un tweet el cual sobresalió muchísimo El cual es un desarrollador de Minecraft P y de Minecraft PC, el cual trabaja en los preamps de Minecraft de PC, pero en Minecraft P no estoy muy enterado cual es su función o cual es su trabajo Igual el nombre es La verdad es que puse eso porque no me sé el nombre del desarrollador, pero van a estar teniendo el tweet por la parte de la pantalla El cual si recuerdo lo que ha dicho Por favor implementa las texturas, el bloque de comando, el dragón A ver, a ver, a ver, a ver Eso de que me recordaba también lo que decía pues no tanto Que se implementara las texturas, los bloques de comando y el end o otra dimensión Lo cual esto nos crea un poco de controversia Ya que él trabaja en Minecraft P y le está pidiendo que implemente eso si él también puede hacerlo Lo que pensé es, y si tal vez nos dan, están dando un spoiler Claro, un spoiler escondido, pero pues no para Willyrex Pero sí, puede ser un spoiler escondido Bueno, pues yo estuve viendo muchísimo tiempo el Twitter de este desarrollador de NCP y de NCPC Y la verdad es que no encontré mucha información sobre Minecraft P en su Twitter Ahora la pregunta es ¿Por qué habrá hecho este comentario? Pero sí, les digo, tal vez puede ser un spoiler Y pues en tanto de la siguiente semana yo les estaré avisando ¿Qué pasó con este comentario? Si simplemente quedó en el olvido O si realmente es algo 100% confirmado Entonces chicos, coméntenme por la parte de la sección de los comentarios Ustedes qué quieren más ¿Las texturas? ¿El bloque de comandos? ¿O la nueva dimensión? Ya deberías saberlo La chica de verdad No gusta el pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla La chica de verdad No gusta el pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Gracias.